El amor es una locura que solo el cura lo cura, pero el cura que lo cura comete una gran locura. Acuesta le cuesta subir la cuesta y cuando termina la cuesta va y se acuesta. Toto toma té, tita toma mate y yo me tomo toda mi taza de chocolate. 7, 6, 10, 11. La dole, 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 dole. El amor es una locura, que solo el cura lo cura, pero el cura que lo cura comete una gran locura. La sucesión sucesiva es suceso. Sucede sucesivamente. La sucesión del tiempo. Ludo, lodo, lido, ledo, lado. ¿Qué trabajo me ha costado?